Buenos días, lunes 17 de octubre de 2022. Llegó la semana del paro indefinido. Dos de los principales impulsores del paro indefinido cruceño salieron este fin de semana a ratificar la medida. Por un lado, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien pidió al gobierno que reflexione y atiende el pedido del cabildo del 30 de septiembre, que exige anular el decreto que fija el censo para el año 2024. Camacho dijo que es consciente de que el paro no agrada a todos los cruceños, pero responsabilizó del mismo al gobierno que a su juicio actúa con soberbia al no querer escuchar su pedido. Entre tanto, el cívico Rómulo Calvo, desde su arresto domiciliario, aseguró que el próximo sábado Santa Cruz estará parado completamente con bloqueos en el marco del respeto y la tranquilidad. Según Calvo, si durante su paro indefinido existieran enfrentamiento y muerte, habrá dos culpables, los ministros Edgar Montaño y Eduardo del Castillo, a quienes acusó de promover la persecución y el terrorismo. El tercer impulsor del paro indefinido, Vicente Cuellar, rector de la Universidad Gabriel René Moreno, guardó silencio durante este fin de semana. El contrasentido del paro cruceño. Este domingo, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, lamentó que los impulsores del paro indefinido en Santa Cruz hayan desaprovechado la oportunidad de explicar su propuesta técnica en la mesa con los expertos internacionales y calificó de contradictoria su posición, ya que por un lado demandan que el censo se adelante, pero con su paro indefinido afectan el avance del proceso censal. Según Cusicanqui, esa medida de fuerza limitará el desplazamiento de las brigadas de actualizadores en el departamento y generará una demora para la realización del censo. Cusicanqui pidió que se flexibilice las medidas de presión y se apele al diálogo, pues de lo contrario, se pondrá en riesgo la reconstrucción económica del país, además de demorar el cronograma del censo. El paro de las pérdidas. Cámara Agropecuaria del Oriente, Cámara Nacional de Exportadores y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz se sumaron a las voces que están en desacuerdo con el paro indefinido impulsado por el gobernador Camacho, el cívico Calvo y el rector Cuellar. Los tres sectores refirieron los perjuicios y las graves pérdidas económicas que acarrearía esta medida implementada por tiempo indefinido y pidieron a las autoridades nacionales y departamentales que se sienten en una mesa de diálogo para evitar llegar a esta medida extrema que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población nacional y afectar la canasta familiar con una subida de precios. El cabildo de los otros. Mientras los impulsores del paro indefinido que emergió del cabildo del pasado 30 de septiembre dicen que todo el pueblo cruceño apoya su medida de fuerza más organizaciones sociales se sumaron al rechazo del paro que iniciará este sábado. Gremiales, transportistas, micro y pequeños empresarios, el municipio de Santa Cruz de la Sierra y varios otros no participaron en los anteriores paros y anunciaron que tampoco lo harán en esta oportunidad. A ellos se sumaron campesinos, interculturales y afiliados a la COD, entre otros, que ratificaron para este viernes a las 5 de la tarde la realización de un cabildo en el Monumento del Chiriguano. Adelantaron los dirigentes que irán a ese cabildo para rechazar el paro indefinido y pedir que se garantice el derecho a la libre circulación de las personas en carreteras, calles y avenidas de Santa Cruz. Sectores campesinos advirtieron con un cerco a Santa Cruz, mientras los interculturales aseguraron que si hay un paro, este deberá ser para todos, incluidas las empresas y las industrias que en anteriores paros trabajaron con normalidad. Entretanto, desde el ámbito de educación se ratificó que en caso de darse el paro indefinido, las labores escolares en Santa Cruz no serán suspendidas y el bono Juancito Pinto comenzará a ser pagado a partir del próximo lunes 24 de octubre. Cita urgente con Lucho En su habitual espacio dominical de radio, el expresidente Evo Morales anunció que el pacto de unidad solicitó reunirse con el presidente Luis Arce y con la dirigencia del Movimiento al Socialismo este próximo jueves 20. Morales reveló que a diferencia de la reunión de la semana pasada entre Arce y los cocaleros del trópico cochabambino, en esta nueva cita solo se hará un análisis político sobre la situación interna del partido de gobierno y respecto al conflicto generado por la dirigencia cívica cruceña en torno a la fecha del Censo de Población y Vivienda. La información de esta solicitud de reunión surgió en el contexto de una entrevista radiofónica en la que el exmandatario planteó sus dudas sobre el desempeño de algunos ministros, de quienes dijo no saber si están provocando o no se ubican. Morales también reclamó por la presencia de infiltrados en el gobierno y por la persecución que sufre él y algunos dirigentes del MAS por parte de un grupo militar denominado Pachascho, que según su denuncia lo están persiguiendo y acosando con el propósito de eliminarlo del escenario político. Lucho insiste con la unidad. Durante un acto realizado este fin de semana en Oruro, el presidente Luis Arce pidió a las bases del MAS y las organizaciones sociales mantener la unidad por sobre todas las cosas para así derrotar las aventuras golpistas. Los que más promovemos la unidad somos los del gobierno nacional, dijo Arce. Y agregó que unidos vamos a ganar, unidos no nos van a someter, vamos a seguir ganando y derrotando esas aventuras golpistas. El primer mandatario dijo que la vieja derecha se reorganizó y ahora busca desestabilizar al gobierno, mostrando de nuevo sus garras golpistas, asegurando que lo que hoy demanda la población es trabajar, demanda producir y quiere que haya paz y tranquilidad, rechazando cualquier golpe. Un anuncio que se hará a esperar. El Instituto Nacional de Estadística postergó hasta el lunes 31 de octubre el anuncio sobre el crecimiento del PIB nacional al primer trimestre de 2022, dato sobre el cual se determinará si corresponde el pago del doble aguinaldo en esta gestión, dato que según el propio calendario del INE debió divulgarse el viernes pasado. Según el organismo, al primer trimestre del año el PIB creció en 3,97%, restando ahora esperar hasta el último día de octubre para conocer si ese indicador llega al 4,5% y de ese modo se garantiza el pago del doble aguinaldo, tal como determina el decreto supremo 1802, esfuerzo por Bolivia. Cabe recordar que la última vez que se pagó este beneficio fue en 2018, haciéndose efectivo en medio del rechazo generalizado del sector empresarial privado. Reunión crucial este martes. Luego de que el alcalde de La Paz, Iván Arias, definiera como inquilinos a los transportistas que brindan el servicio entre el Alto y La Paz, decidió ahora convocarlos a una reunión para este martes a las 17 horas. En la cita, les informará sobre las decisiones que asumió en torno a la readecuación de las rutas del servicio público y el respeto a las áreas de trabajo de los transportistas de la ciudad de La Paz. La reunión de los choferes salteños con el burgomaestre paseño se realizará luego de que el miércoles pasado se efectuara la denominada Cumbre del Transporte y el viernes último se verificara un cabildo en el que los transportistas de La Paz decidieron crear una federación urbana y apoyar las conclusiones de la cumbre impulsada por Arias. Más muertos en accidentes de tránsito Al largo rosario de personas fallecidas este año, en hechos de tránsito se agregaron este fin de semana otras seis. En Uyuni, una vagoneta que transitaba por el Salar sufrió un vuelco de campana y dejó como saldo la muerte del chofer Ronald Choque, de 26 años, de Yulis Hurtado, de 30 años y de un turista polaco de 31 años, identificado como Woske. Otras cinco personas fueron reportadas como heridas en este hecho. El segundo episodio se produjo en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, a la altura de Puerto Villarruel donde perdieron la vida los policías Ramiro Huaycho Quispe y José Manuel Torres Ibarra además de Migdia Escalera Inturias luego de que el vehículo en el que transitaban volcara y cayera una cuneta en la que había un foso con agua Los policías habían estado minutos antes participando en la fiesta de aniversario de la Humopar en Chimore En el mundo, también sucede en Europa Francia está consternada por el asesinato de Dola David, una niña de 12 años de edad cuyo cadáver apareció dentro de una maleta en una calle de París La menor desapareció la tarde del viernes en el trayecto de dos cuadras que hacía como todos los días entre el colegio George Branson, al que asistía, y su domicilio en el edificio Manning Según los informes preliminares de la policía francesa el cadáver de la niña que fue encontrado en el patio del edificio donde vivía tenía cortes en la garganta, mostrando su cabeza casi desprendida del cuerpo que estaba amarrado con cinta adhesiva de embalaje Hay ocho detenidos por este suceso y una mujer de 24 años es la principal sospechosa pues aparece captada por las cámaras de seguridad arrastrando una pesada maleta por la calle Los investigadores no descartan la hipótesis de que podría tratarse de un caso de tráfico de órganos Y en los deportes, avanzamos a paso de cangrejo Con ocho medallas en total, dos de plata y seis de bronce Bolivia cerró su pobre participación en los decimosegundos Juegos Sudamericanos disputados en Asunción del Paraguay ocupando la casilla 12 en un total de 14 países colocándose por delante solo de Guayana y Curacao Fueron 298 deportistas los que acudieron a la cita un número inédito, pero que terminó con un retroceso respecto de la cantidad de medallas logradas en el sudamericano de 2018 cuando fueron 34 en total, cuatro de ellas doradas Las ocho medallas conquistadas en Asunción corresponden a dobles masculino y dobles mixto en tenis ambas de plata, mientras que las seis de bronce llegaron gracias al boxeo que logró tres el atletismo, que ganó dos, y el fútbol de salón femenino, que sumó la restante La revancha para el deporte nacional será en Argentina el año 2026 ¡Gracias por ver el video!